Seguimos, son las 23 horas con 33 minutos y vamos a saludar a nuestro amigo desde el Perú, Juan Cruz Castiñeira, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros a propósito de lo que nos va a poder comentar un poquito sobre la situación que está viviendo el Perú, esta situación que deja en el camino a Vizcarra, que deja en el camino a Merino y que encuentra ya en el Congreso nuevas designaciones y claro, la tarea pendiente, pacificar el país, pacificar al Perú. Juan Cruz, gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntanos un poquito lo que se ha vivido en estas últimas horas en el vecino país, lo que se ha vivido en el Perú. Muchas gracias por esta situación. Recordemos que el día lunes pasado, el Congreso constitucionalmente bajó al Presidente de la República, el Ingeniero Martín Vizcarra. El día martes asume el Presidente del Congreso la Presidencia de la República, Manuel Merino de Lama. El día sábado, manifestaciones en contra del Presidente Merino de Lama, manifestaciones orquestadas por algunos medios de comunicación peruanos y por sectores de la izquierda. Lamentablemente, en estas manifestaciones, producto del enfrentamiento con la policía, mueren dos jóvenes, lo que agrava la crisis ministerial. Renuncia el primero por la renuncia prácticamente del Pleno del Gabinete de Merino y el día domingo renuncia el Presidente de la República, Manuel Merino de Lama. En el día de hoy, se elige una nueva mesa directiva en el Congreso, porque la mesa anterior renunció y escogen al Ingeniero Francisco Sagasti, que es un político de 76 años, representante del Partido Morado, como Presidente del Congreso. Y por ende, le corresponde asumir mañana la Presidencia de la República hasta el 28 de julio de 2021, donde se cambiaría la posesión presidencial, porque las elecciones en Perú están garantizadas para el 11 de abril. Lo que tendría que hacer este hombre a partir de mañana es generar el mandato constitucional que empezó Pedro Pablo Kuczynski, porque el mandato en Perú dura 5 años. Cuando renunció Kuczynski, antes de ser vacado, asumió el Vicepresidente Vizcarra, que fue vacado el día lunes pasado. Lamentablemente, en este mandato constitucional de 4 años, ya va a haber 4 presidentes. Kuczynski, Vizcarra, Merino y ahora Sagasti. Es importante, hay una comunidad de ciudadanos peruanos muy importante acá en Bolivia, tú conoces perfectamente, hay mucha gente, especialmente del sur del Perú, que se traslada a realizar una serie de actividades acá en Bolivia. ¿Cuál es el clima social, el clima de conflictividad social en el Perú? ¿Ha empezado a decaer o más bien se mantiene en esos niveles que ya han cobrado la vida de dos personas y han dejado más de una treintena de heridos? La conflictividad social, felizmente, está bajando, pero hay sectores radicales de izquierda que quieren lograr que se convoque una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Algo similar a lo que ocurrió en Chile lo quieren hacer estos grupos, que hay grupos extremistas en el Perú. Recordemos que la constitución vigente es la constitución del año 93, de la época del presidente del ingeniero Fujimori. Es un tema que quizás ahora no se tendría que debatir, pero hay sectores que lo están poniendo en agenda. Lo más importante es que se resuelva la crisis sanitaria. Recordemos que el Perú fue tomado como un mal ejemplo en el debate presidencial entre Trump y Biden, señalando lo que no debería ser un gobierno. La crisis sanitaria es muy fuerte en Perú y esto tendría que ser lo más importante. Lamentablemente, algunos medios de prensa y algunos políticos asusaron a la población e incentivaron para que vaya a manifestarse el día sábado y esperemos que no haya rebrote de coronavirus, porque hubo mucha gente que salió a las calles. El tema fundamental ahora es generar un clima de paz, de unidad y ojalá esta persona lo logre. Recordemos que él asume la presidencia porque fue uno de los congresistas que se opuso a la vacancia de Vizcarra y de los 130 congresistas, un puñado que no votó por la vacancia, está conformando la mesa directiva y con esta lista de unidad que ganó el día de hoy lo nombraron a Sadasti como presidente del Congreso y por ende tiene que asumir la presidencia de la República hasta el 28 de julio del año próximo. Muy bien, muchísimas gracias Juan Cruz. Te agradezco mucho por estos detalles que nos has brindado a propósito de lo que está ocurriendo en el Perú y por supuesto nosotros desde acá expresar nuestro deseo más sincero de que las cosas puedan encontrar un derrotero diferente y que se puedan solucionar. Realmente es una crisis política, una crisis de representatividad la que se está viviendo en el Perú a propósito de todos estos hechos que han comenzado desde que salió Vizcarra del gobierno, sino además es una crisis social que se traduce en enfrentamientos, que se ha traducido también en personas heridas y claro, lamentablemente el saldo de dos personas que han muerto. Te agradezco muchísimo por estos minutos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable.